El mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra trajo diversas reacciones en el Congreso de la República y es que para algunos parlamentarios el jefe de Estado tuvo una postura bastante confrontacional. Bueno, el presidente como está con alta aprobación trata de hablar con mucha energía, enfrentar, confrontar, eso le da digamos respaldo popular porque es un Congreso absolutamente delegitimado y en cuanto más confrontes con el Congreso para él mucho mejor. El pronunciamiento de Vizcarra Cornejo tras la aprobación de tres de las cuatro reformas constitucionales en el último referéndum también generó cuestionamientos desde la bancada prista. Bueno, me ha parecido que ha tenido grandes dosis de demagogia, ha seguido con el esquema que él cree que le da mucha popularidad de atacar al Congreso y de tratar de hacer que el Congreso se convierta en una mesa de partes de lo que él dictamina como si fuera un dictador, un monarca. Como respuesta, el oficialista Gilbert Violeta trató de minimizar las quejas del congresista Mauricio Mulder. Las grandes reformas políticas en el mundo se dan porque los ejecutivos toman iniciativas y aquí el Parlamento tendrá sus propias iniciativas, pero eso no quita que el Ejecutivo también proponga algo. Asimismo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, manifestó su predisposición para agilizar la aprobación de los proyectos de ley de las reformas aprobadas en el referéndum. Si es que estas leyes no están listas y no pueden aprobarse hasta el día 30 de enero, tengan por seguro que ampliaremos la legislatura el tiempo que se requiera El titular del Parlamento también adelantó que se creará una comisión de alto nivel en el Congreso para revisar las nuevas propuestas en el marco de la reforma política que serán enviadas por el Poder Ejecutivo.